Y va a buscar el rey, a quien le dará las cosas por la vida El silencio como regla en la delante Y es normal que así me sienta como andas El silencio como regla en la delante Y es normal que así me sienta como andas Y es normal que así me sienta como andas